Muy buenas incorporios, seguimos con Chrono Trigger, se ha hecho Arnavintrude como bien sabéis y estábamos en el año 2300 DC, en el futuro de nuestros protagonistas que provenían del 1000 DC no sé qué significa DC, si es después de Cristo, porque no hay Cristo que se suponga, que se supone aquí aquí se supone que no hay Cristo, así que... DAP32 vamos a entrar aquí vale, aquí hay dos tesoritos, uno está aquí así que... conseguís un semitónico vamos a ver que nos separa esto quiero ver antes de continuar por ahí, vale enemigos a ver... no sale el menú de batalla se ha apagado ALTO AHI WTF Ehhh 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 ¡Gracias por la presentación tíos! El hombre Vosotros me podéis llamar Pachi 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 Escuchad, entre aquellas ruinas quedo parte de una autopista Os reto una carrera de motos ¿Qué os parece? Usad la llave de la moto y demuestra lo que vales tío ¿Sabéis conducir una moto? No Bien, escuchad, el acelerador es automático, osea que solo se debe correr Usad el pad para dirigirla y el B para el turbo propulsor Solo tienes tres de ellos y tardan un momento en recargarse entre turbos Vigila tu posición en la parte inferior de la pantalla Ahora, demuéstrame lo que vales ¿Puedo pasar sin correr? No, de momento no Pues nada, maldío Usad la llave de la moto y demuestra lo que vales tío Yuuu Guapo esta parte, loco La carrera super épica ¡No me jode la juega! La verdad, que jamas moje! ¡H oh! , sinóso de okey vos Si He ganado, no? Si Si A tomar por culo Buenísima esta canción también Todas son buenísimas, tío Bueno, pues ya hemos ganado Todo derrotado ahí Me has ganado, no lo creo Que cuando quieras vuelve y corremos la revancha Quiero volver atrás, andando Porque no quiero combatir realmente Hostia, tres de estos, loco Vale, bueno, esto es un buen lugar para entrenar entonces Con tres de estos aquí Apostaos Se parecen como pulpos, así que a lo mejor Son débiles afogonazos No fue el caso No debería haber hecho eso, pero vale Debes de morir Toma ya, contraataque con crítico, chaval Vale, quería ese tesoro Simplemente No, tío Ah, no, por Dios No, plucks Morir todos No, creo que no ha muerto Cura cloro Lo va a morir el chaval Fogolazo No debe ser suficiente Vale Vamos a coger este tesoro Que era lo que quería Una libreta ¿Para qué sirve esta libreta? Pues para registrar los Encuentros con este Con este tipejo A ver Vamos a ver la libreta Podemos Ah, no, apuntos Dobre, anoto Se prende la moto Pam, pam Eh, eso que tienes ahí Es muy interesante Pregunto a Pradas ¿Cómo funciona? Pradas? En serio Hola Pradas Saludos Escoria Soy Soy Pradas El guardián de la libreta Yo te anotaré Tus tres mejores tiempos Hay dos formas de compartir Con el cual prefieres Madaona Contourba Dos De Madaona Contourba 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 Vale Tengo que hacer Más de 1500 puntos Perdón Me he salido sin querer Tengo que hacer Más de 1500 puntos ¿Vale? Bueno, por nada He gastado los turbos He ganado otra vez Vale Has ganado, no me lo creo, cuando quieras Vuelve y echamos la revancha Eso es un nuevo récord Genial 505, LOL Y tengo que hacer 1500 Vale, pues voy a parar Y ahora vuelvo Bueno, si ganáis, si hacéis 1500 Os dan creo que una onza a poder O algo así, no se creáis que es algo increíble Pero ahora vuelvo, voy a intentarlo Vale, encorporios Parece que lo que hay que hacer para conseguir más puntos Es ir taporándolo Así que vamos a intentarlo otra vez Y la última Si no, pues Podéis cambiar la perspectiva, creo Así Pero quiero ponerla Así Así es como la tiene puesto el tío Que yo veo Que he visto yo por ahí Y va sin turbo, por cierto Por eso yo no me he puesto turbo Eso es muy malo para esto Vaya cacauta estoy haciendo yo aquí ¿Veis los puntos esos? Lo... Tengo que... Ay dios No He ganado al menos Pero he hecho 552 puntos nada más Eh... Si no hacéis nada No vais ganando puntos Ahora veréis 552 puntos Eso no es nada Voy a intentarlo la última vez de camino para allá A ver si voy a poner la cámara como yo quiero Que parece ser que no Vale, ya me ha puesto No vamos Que malo soy Si le doy por detrás Yo me quito puntos a mi Como es lógico Pero... Asco He ganado por poco Pero he ganado Creo que he hecho un récord Pero... Ya veis Esto es bastante complicado Voy a intentar hacerlo Unas cuantas veces Y cuando lo haga pues Done No lo vais a ver seguramente Si lo hago Lo siento Pero simplemente eso Ir taporándolo Y poco Más Vale, incorporios Ya lo he conseguido Así que vamos a verlo Vamos a ver que pasa A ver que me cuentan Vale A ver que nos dice Increíble Has roto la barrera de los 1500 puntos Esto es para ti Vale, eso es Eso es un nuevo récord Genial Ahí lo tenéis Me ha costado Lo suyo A ver Voy a correr otra vez Pero simplemente Para... Para llegar al otro lado Realmente Nada más Siempre es mejor Ponerlo en esta cámara Para este... Para batir el récord Eso Lo máximo que he visto Por internet Ha sido 2700 O por ahí Que es estar todo el rato Así Y no es porque Te den puntos Por evitar que te adelantes Sino que Mientras estás adelante Mientras estás atrás Te restan puntos Y mientras estás delante De él Te suman Simplemente es eso Vale Y bloqueándole Simplemente lo que hace Es conseguir más puntos Ahí estamos Hemos llegado Si no Tendríamos que repetirlo Vale Perfecto Una vez Finiquitado Este asunto Que ha sido un poquito No sé La música esta Está chula Pero Vamos a ir Al Protodome A la Bóveda Proto Que es esta De aquí abajo En esa fábrica Todavía la podemos entrar Bóveda Bóveda Proto Vale Hay enemigos Por aquí Para cesar Virus Vale Esto lo hemos visto Ya En la otra Bóveda Así que Vamos a Matarlos rápido A tomar por saco Tiene solo 100 de vida Y Crono Subo de nivel A lo suyo Que nivel Tiene ya Crono Por cierto Nivel 12 Y recomendado Para la siguiente Para la siguiente Zona Es el 11 Pues vale Vale A ver Los mataré Si Y estas dos Para Estos dos Para vosotras dos Venga Vale Perfectísimo Esto es un Tauritón Que parece Que los permite Regenerarse Aunque 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 Les hace sentir Hambre O algo así No sé No lo entiendo Muy bien Y aquí Tenéis Un robot Vamos a hablar Con él A ver Que nos cuenta Ay Que Que es esto Un robot No lo ves Estoy mal Estado Pero parece ser Un robot Humanoide Esto es Increíble Varios Tecnologías Superiores A la nuestra Creo que Puedo arreglarlo Joder Eres un genio Que Podría Atracarnos Me aseguro De que no Las máquinas No son capaces De hacer daño Los hombres Las hacen Las hacen Así Te da pena Verdad Luca Dejadme trabajar Vale Vamos Vamos La puerta No se mueve Ahí detrás Está el portal Detrás de esta puerta Vale Eso es todo Voy a ponerlo en marcha Ya Esta música Buenísima Pan 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 Buenos días Buenos días Señora ¿Cuál es Su mandato? No soy tu señora Soy Marley Y esta es Crono Y Luca fue La que te arreglo Comprendido La señorita Luca Me reparó Basta con Lucas secas Imposible, eso sería de maleducados Mira, yo he ido el trateo formal, ¿verdad Marley? Uf, odioso Comprendido, Luca Vale, ahora, ¿cómo te llamas? Nombre, ah, mi número de serie Es R66Y ¿R66Y? Bueno No, de bueno nada Venga, Crono, démosle un nombre más decente Aquí viene Lo que decía de la originalidad del otro día Un robot que se llama Robo ¡Guau! Me encanta este personaje Es el tanque, básicamente, del equipo Y se parece un huevo a Blitzcrank Riot, please Robo, Robo Es perfecto Tu nombre no Tu nuevo nombre es Robo, ¿vale? Ya soy Robo Volcado de datos completo ¡Ey, Robo! ¿Por qué no hay gente por aquí? ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? Solía haber muchos humanos y otros de mi clase por aquí Creo que algo malo ha pasado aquí Sí, eso parece Pero, ¿cómo sobrevivisteis? Hemos venido del año 1000 a través de un portal del tiempo Explorando Arris descubrimos que había un portal aquí Te encontramos mientras buscábamos el portal Pero el acceso al interior está bloqueado, por lo que no hay nada que hacer Se intenta él ahí No hay energía Si vamos a la fábrica del norte podremos saltarnos la seguridad y activar el generador de aquí ¿Nos ayudarás? Vosotros me habéis reparado Ahora me toca ayudaros Pero el generador no durará mucho tiempo O sea Alguien se tiene que quedar para abrir la puerta ¡Marle, ya nos quedaremos! ¿Quién se quedará? ¿Marle para abrir? ¿Marle o Luca? Ahora, pues bueno Simplemente el consejo es que si Si queréis ser más ofensivos Coger a Luca Y si queréis ser más defensivos Coger a Marle Que es la que cura Yo voy a coger a Marle Porque Luca ha estado bastante en el equipo Desde lo de Frog Y Marle ha estado menos Así que vamos a coger a Marle Vale, ten cuidado Crono Hostia, le he dado a que se quede Marle, ¿verdad? ¿Puedo cambiarlo? Blocks Hola, estaba empezando a aburrirme ¿Me puedo ir yo? Sí Quédate tú aquí, Luca A ver Tienes para equiparte algo Vale, lleva casco de hierro ya Defensor Es que basta con un defensor, ¿sabes? Vale Bueno Simple y efectivo Bueno, pues este es Robo Las habilidades de momento no tendré ninguna Así pues puño cohete Y rayo curar Que cura un compañero Interesante Y giro láser es bastante buena Vale Porque creo que era Giro láser era una técnica no elemental De hecho Giro láser Ahora que me estoy pensando En Rock Galaxy Había un robot llamado Steve Que también tenía un ataque llamado así Giro láser No sé si sería Era algo así también como un rayo láser giratorio Básicamente Como el que tiene Robo Lo acabo de pensar A ver qué pone aquí Mirando hacia arriba parecía Sistema de seguridad anulado Pero aún así Ha venido un monstruo Ácido Este es Le hace daño a los ataques físicos o no Pero que parece, ¿no? A ver Puño cohete Ahora lo veréis Porque también se parece a Blitzkran Básicamente Toma ya Hijos de puta Los de Squares Los de Ríos Mejor dicho Que son los que se copiaron Bueno Tienen poca vida No son como las sombras Tienen que anular el rayo Aura Vale, guay Son bastante buenos Nos curamos un huevo más Vale Aquí hay 13 tesoros Así que voy a ir apuntándolos poco a poco Le he recomendado el 11 ¿Qué nivel tiene Robo? El 10 Vale Bueno No está mal realmente Voy a cargarme a estos tipos No sé el camino bueno Así que Con la Zota debería dar estos dos Bumba Vale Los dos menos 46 Y a ver cuánto quita Robo 82 Vale No está mal El daño No está mal el daño que hace No lo ha matado Aquel Ah bueno Es un antivirus No un virus Los virus tenían 100 Pero estos parece que tienen un pelín más Vale Tres puntos de técnica Debería aprender el siguiente ya El giro láser Izquierda laboratorio Derecha fábrica Peligro Peligro no para la cinta transportadora de la fábrica Si no se activará el sistema de seguridad Ok Vamos a ir por ambos lados A ver qué pasa Vale Aquí hay un punto de guardar Y aquí hay un combate Contra estos tipos Alcalino Alcalino A ver ¿Lo puedo atacar? No Este se A ver A ver A ver este Tengo escrito láser No Puño cohete Aquel 5 Vale 5 No sé No sé cuánta vida tienen estos tipos Parece que no tienen mucha Pero ya veis que tienen bastante defensa Giro láser Perfecto Ya aprendido después otra técnica más Vale Escotilla abierta A ver Qué hay por aquí Vamos a conseguir un tesoro Voy a apuntarlo Vale, vamos a matar a este rapidito, Bartle sube de nivel, perfecto, no creo que va a salir este tipo. Otro mas, alcalino, muere, vale, otro mas, joder, moridse ya todos, cojones, a ver, en serio, tío, dos mas, a ver, el giro láser es una tecnica que hace, lo hace en circulo alrededor de el, ahora lo verais, ahi lo tenes, 0, 0 y 2, esta bien la cosa, vale, es que estos son una mierda de enemigos, son unos, son muy asquerosos, no me gustan nada, la verdad, pero bueno, esto no se puede pasar, hay que desactivar los láseres, por lo tanto, debería de haber ido antes a otro lado, vale, aquí hay un chaleco de titán, que lo voy a poner, voy a poner a este hombre, vale, a ver por aquí que hay, nada, esta todo cerrado, por los láseres estos, un bra de madera, vale, que es un brazo de madera, para nuestro amigo robo, no lo vamos a poner, no se porque uno de madera es mejor que uno de lata, pero vale, a ver que hay por aquí, robo, a vale, tipo, he quitado los láseres ya, del, sistemas apagados, láseres desactivados, y un montón de mierders, sueltos, que asco dan a estos tíos, hostia, vale, muere, me da mucho asco, que le quitamos tan poco, a menos mueren de 2, de 2 turnos, yo que se, tampoco quitan mucho, pero me da mucho colaje esas cosas, vale, robo apuntado todos, a lo mejor, no se, a ver, aquí hay otro, esto es la plasma, 4, sistema de bloqueo de puertas inhabilitado, introduzca clave, vale, no sabemos la clave, vamos a dejar la clave, de momento, eh, había otro láser, por esta zona, realmente, por aquí a la derecha, a ver que hay por aquí, abajo, vale, jaja, muy útil, este, esta vueltecita guapa que nos hemos pegado, a ver, vale, aquí hay un punto guardar, vamos a dar un refugio, vale, y por aquí, a ver, por aquí es por donde lo habíamos tirado, vale, es el ascensor que va hacia abajo del todo, vale, ok, vale, vale, abajo, por aquí no hay más nada, ¿verdad? por aquí es por donde estaban todos los alcalinos aquellos, y por aquí es para bajar a esta zona, pues nada, por la zona izquierda no hay más nada, así que vamos hacia arriba y vamos por la zona derecha, bueno, habrá más, más zona cuando hayamos encontrado lo que queríamos, pero bueno, de momento ya habéis visto, tiro láser, a todos les doy, eh, se la pela, bueno, no quita mucho, esto quita más de poesía a otros enemigos, cuando va subiendo de nivel el robot, vámonos para abajo, a ver que hay por aquí, aquí hay que montarse ahí, pero de momento, esperadse un momento, que voy a ir cogiendo los cofres, mejor, vale, aquí hay un semiéter escondidito, esto es de puta, ahí como las esconden las cosas, las esconden la verdad, vale, no nos dejan pasar por aquí, vale, creo que esto había una especie de grúa por ahí, que ya se nos permitía más tarde pasar, aquí hay otro tesoro, vale, un arco robin, para la señorita Marle, vamos a ponérnoslo, eh, quiero ponérmelo, ¿verdad? Vale, tres más, no está mal, menos de una piedra, ahora hay que ir a través de la cinta teleportadora, hacia la izquierda, si puede ser, sin chocarse con los tipos estos, porque si no empezáis, empezamos a hacer batallas, y nos liamos aquí a batallar todo el rato, cosa que no nos conviene, ahora aquí hay otra batalla más, si lo hacéis bien, no debería de haber batallas, ¿vale? Vale, de acuerdo, y bueno, no son peleas muy difíciles, la difíciles es la de ahora, creo recordar, esto veis que son un montonazo, esta está hecha para que, vaya crítico, loco, para que llegue el robo y haga su super ataque, pero tampoco es un super ataque, vale, muere, y muere, y poco más que contar, ¿hay más? No, no, vale, ahora podemos bajar por aquí, pero yo, ahora mismo, quiero conseguir este cofre, que es un mini ether, y que voy a apuntar, ya vamos ahora a mitad de los cofres, voy a esperar a que pasen los robots, vale, hay otro por ahí, se choca con Marley, pero vale, 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 simplemente eso es lo que hay que hacer, vale, voy a cargarme a estos, a los bugs, que no son fallos, que son, que sabéis, bichos, no tienen mucha experiencia, no tienen mucha vida que dedica, como veis, así que, no había aquí láser, entonces había que ir por el otro lado, obligatoriamente primero, parece ser, vale, aquí hay otro cofre, un semitónico, vale, aquí es donde estaba la grúa, no, aquí hay dos cofres más, un semi ether y 400, vale, van 10, nos quedan 3, y aquí creo que lo que hacíamos era desactivar a estos dos, bichos, código de bloqueo del gancho, código 00 XA, código 01 PB, ahí se quedáis, no tengo ganas de luchar contra vosotros, vale, vale, mini ether y refugio, pues nos queda un tesoro, si, usar el gancho, introduzco cualquiera de las letras, traen la señal, XA, nos quita ese barril, y BB nos va a quitar el otro, que hemos visto antes, hay, 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 hay si se podria escapar en este juego. No parece, no? No parece que se pueda escapar. Vale, matemos a este otro. Ah, todo va por saco. Dos puntos de tecnica. Vale, dos mas. No me importa, la verdad. Aquí podéis farmear si queréis. Después creo que se cerraba la fábrica y no podéis volver a entrar. Aunque no lo soy seguro. Vale, simplemente os aviso. Vale, pues aquí esta el ultimo cofre. Y aquí nos darán el código, verdad? Una espada, otra? Ya teniamos una, no? Si, es la misma que conseguimos en las alcantarillas. A ver, nombre en código del desbloqueo, ZAVIe, traslacion, XAVI. Es decir, XB, XAVI. Lo que tenemos que pulsar es como XAVIe. Es la contraseña. Es lo que tenemos que pulsar en el terminal de abajo. No se si podríamos haberlo hecho sin haber venido aquí. Es decir, yo sabía que era XAVIe. Pero no se si podría haberlo hecho sin el código. Ahora podemos pasar por aquí abajo, como si fuera esto un... De hecho lo es, es un atajo para llegar antes aquí. Cuando hemos quitado los barriles con el gancho, pues era para esto. No se si prefiero ir por abajo o por arriba. Por arriba me encuentro esto y por abajo me encuentro los ácidos. Vale, lo daba por saco. Vale, desde aquí ya puedo bajar uno. Aquí había para guardar, puede ser? Si. Pues aquí vamos a usar un refugio. Y voy a poner las onzas de poder. En crono. Y vamos hacia abajo. Y mas hacia abajo. Y aquí es donde está lo del XAVIe. Así que vamos a poner el código. Si viste más XAVIe de bloqueo de puertas habilitado, entonces que clave. Ya está. Done. Aquí simplemente desactivamos lo de las puertas. O lo activamos, no se. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Robo? Emergen... Eh, perdón. Emergencia. El sistema de seguridad ha caído. Debemos salir de salida. Salgamos. Vámonos. Vamos. Wow. Para hacerlo más épico. Rápido, pasad. Vamos, Robo. Noto que es el camino. Wow. LOL. No puedo salir por aquí. Ascensor auxiliar parado, hijo de puta. Es decir, que tengo que venir por aquí a la fuerza. Bueno, pues nada. Pues habrá que salir por aquí. Eh. Hostia puta. Son como tú. Estos son mis amigos. R64i. R67i. R69i. R69i. ¡Qué alegría veros! Hostia puta. ¿Qué estáis haciendo? Eres defectuoso. Has sido infectado. Cama. Hijo de puta. Estoy estropeado. Afirmativo. Un defecto. Soy un defecto. Has olvidado nuestra misión. Todo humano ha de ser eliminado. ¿Esa era mi misión? Nos avergonzamos de ti. Has de ser destruido. Hijo de puta, eh. ¡Cabrones! ¡Robo! ¡Cloro! ¡Están peleando a Robo! ¡Dejadme! ¡No! ¡Dejadme! ¡Son mis hermanos! ¡Os mataré a todos! ¡Cabrones! ¡Por favor! ¡Parad! ¡Por favor! ¡No! ¡Robo! ¡Te van a romper! ¡No! ¡Dejadme! ¡Son mis hermanos! ¡No! ¡Robo! ¡Robo! ¡Ay Dios! ¡Robo! ¡No! 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 ¡Robo! ¡Te vengaré! ¡Robo! ¡Te vengaré! ¡Ahora! 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 ¡Por los intrusos! ¡Montón de chatarra! ¡Os acordaréis de esto! ¡No! 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 ¡Vaya que vamos-hacer está hecho polvo! ¡Devemos la Luka! ¿Pero hay que cruzar el mal? ¿Para qué quiere ir a ver Blitzball ahora? Ay, Dios. Este era el momento para bromas. Me puedes reparar. La puerta está abierta. ¡No hables! Tratáis de salvar nuestro mundo. No sé hasta dónde llegaremos, pero ese es el plan. Por cierto, Robo, ¿qué piensas hacer cuando estés reparado? ¿Qué voy a hacer? Sí, me refiero a qué planes tienes para el futuro. Nadie me había preguntado eso antes. Buenos días. ¡Robo, ya estás bien! ¡Luca, eres increíble, tía! Espera, no tengo lo que hacer de nuevo. ¡Luca, me hiciste pensar mucho ayer! ¡Quiero ir con vosotros! ¿Cómo? No queda nada para mí aquí. Juntos quizás podamos darle una nueva oportunidad al planeta. ¡Venga, la puerta está abierta! ¡Venga, la puerta está abierta! ¡Cogedos de los calzones! ¡Pues vamos! ¡Pues vamos! ¡Pues vamos! ¡Pues vamos! Ha tenido una razón, una reacción extraña el portal, ¿no? ¿Qué es este sitio? ¿Dónde estamos? Eso lo sabremos en la siguiente parte. De momento vamos a volver. ¿Puedo? Ah, no puedo de momento, vale. Pues en la siguiente tendremos que volver aquí. Lo voy a dejar aquí, incorporios. Espero que os haya gustado esta parte. Nos vemos en la siguiente. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Bueno, voy a mirar lo de Luca y... Si lo trae... Si está, pues lo grabo. Ahora... Bueno, hasta la próxima, de momento. Ya si veo que sí, pues lo meteré. ¡Hasta la próxima, incorporios!